Hola, soy Esther de Los Colores del Scrap. Hoy os quiero enseñar dos álbumes que he hecho. Son álbumes que no he utilizado espina. Las páginas van pegadas directamente al lomo del álbum. He hecho dos. Uno es temática infantil y el otro está hecho con los papeles de estampería de los de Forest, los de Cristina Radován. Tengo el tutorial grabado de los de estampería. Ahora os enseñaré la sirena, que son los papeles del Teddy. De este no tengo tutorial, pero si queréis que os haga un tutorial, tengo papeles de sirenas de Amélie, me parece. Perfectamente se puede hacer otro álbum para que lo veáis. Como veis, son los papeles de estampería que vienen en el Teddy. Y los adornos de aquí de los caballitos de mar son estos adornos que los tienen en muchos colores. Yo los cogí en morado precisamente para hacer este álbum. Los que vienen en estrellas, caracoles, que los hay en naranja, en muchos colores. Luego las perlitas estas que compramos en el Teddy, que vienen muy bien para los álbumes estos que están relacionados con el agua. Vienen fenomenal. Las flores están hechas con unos troqueles del Aliexpress que tenía así en forma de hojas, que además me vienen súper bien porque son así como si fuesen acuáticos. ¿Veis que es la forma redonda y todo? Entonces me ha venido súper bien. La sirena está puesta en 3D y todo está decorado con el nubo, es de aquí, el Gretel Drops. Este es el White, White Blizzard. La verdad es que solo tengo este porque tengo que ir comprando un poquito más de estos porque me gusta mucho utilizarlos, pero es que este queda fenomenal. Entonces he puesto por el pelo, el colorete y decorado un poquito la cola. El lomo también está decorado con lo mismo, con los papeles de la misma colección, pero luego le he echado también el nubo. Y por la parte de detrás igual. ¿Veis que brilla en algunas partes de las escamas? También brilla. El cierre son cintas de estas que venden también en los bazares, para que veáis que es un álbum muy práctico de hacer y muy baratito. Y costa de 3 páginas y os enseño un poquito por dentro para que veáis que bonito y que sencillo. La primera hoja, lo que he querido resaltar un poco también ha sido los dibujos que venían en la colección de los papeles del Teddy. Porque al ser un álbum así de temática infantil, pues a los niños les gusta mucho, pues por ejemplo, a sirenas y eso. Entonces a esta, por ejemplo, no le he puesto nada. Se puede poner, porque me han sobrado papeles, pues algún trocito de papel aquí decorado para meter algún tag o algo, pero no quería tapar la foto y le he dado también con el mismo nubo, pues en la cola, lo que es la parte de arriba del bikini, colorete, no sé, en alguna cosita. La primera página es una página donde se le puede meter por aquí una fotografía, ¿vale? Por aquí. Está igual decorada, ¿veis? Por ejemplo, aquí he puesto la estrella de las cositas que compré en el Teddy y este lleva un cierre de estos de pestaña y lo abrimos pues para poner aquí otra fotografía y aquí si queremos otra. Luego ya sabéis que esto de decorar las fotografías es como nosotros queramos. Vale, esto va así. Esta es la primera hoja. La segunda hoja he querido hacer, creo que llevan bolsillos todas, ¿vale? Porque al ser páginas así donde predomina mucho la decoración, luego a la hora de meter fotografías por eso he querido hacer bolsillos. Estas, estos, lo diré, estas tarjetones son de otra colección, no sé si la tengo por aquí para que la veáis. A ver, creo que no me la guardé muy lejos porque quería enseñarola. Sí, aquí está. Mirad, es esta otra colección del Teddy. Esta que son los papeles muy finitos pero que sirve fenomenal, pues mirad, para hacer los tarjetones, para colocar las fotografías. Ponemos una base abajo de cartulina y luego lo pegamos. Y yo lo que he hecho ha sido pues darle un poquito de color con el mismo producto, con el nubo. Esto es un bolsillo que tiene un poquito más de holgura para meter más fotografías. Y luego lo mismo, la decoración, pues recortar una sirena para ponerla aquí, en el caballito de mar, igual con las perlitas y luego pues poniendo las florecitas. Esta es la primera página. La segunda página tiene una pestañita que se abre. Esta es una página que tiene un lomo, ¿veis? En un lomito. Y la abrimos y tiene aquí un bolsillo igual para meter fotografías, ¿veis? Están un poquito decoradas. Y luego aquí lo que he hecho ha sido pues recortar otra sirena, ponerla en relieve y aquí para poner otra fotografía. Aquí también he utilizado los pegamentos estos que tienen glitter, que cuando se secan se quedan así, ¿veis? Este lo he utilizado en color azul y se ha quedado ahí el glitter luego. Vale, esto por aquí. Aquí luego podemos poner otra fotografía si queremos. Bueno, esto ya sabéis. Vale, por el otro lado, por la parte de atrás, bueno, en esta no he puesto bolsillos. Ha sido en el de Stamperia, en donde he puesto, ahora lo he enseñado en el otro álbum. Para poner una fotografía y aquí pues para poner otra fotografía que está así un poquito decorado. La parte de detrás es otra pestaña que se abre hacia la izquierda, ¿veis? Aquí tiene otro bolsillo donde aparece otra, he pegado una sirena, la parte de arriba no la ha pegado para poder meter los tarjetones, ¿veis? Y aquí pues otros dos tarjetones para poner la fotografía. Ahí. Y luego la parte del medio tiene para colocar una fotografía y para colocar otra y la sirena también en 3D. Como veis es que lo que he querido ha sido resaltar un poco los papeles, ¿vale? Porque así quedan bonitos. Tiene capacidad para fotos porque aquí no solamente se pueden poner dos, podéis poner más tarjetones porque mirad si podéis hacer tarjetones. Entonces, ¿veis? Aquí luego se puede poner otra fotografía, eso depende. Y luego aquí pues como la parte del principio, pues he puesto la otra sirena igual también decorada. ¿Vale? Esto es lo que el de temática infantil. Y ahora os voy a pasar a enseñar el de estampería, que el de este sí que es el que he grabado el tutorial. Mirad. Este es un poquito más grande, ¿vale? Tiene una medida de 7 pulgadas y media por 6 pulgadas. ¿Vale? Este es muy bonito. La portada la he querido hacer también así un poco con dimensión, ¿vale? Le he hecho un bolsillito aquí para meter estos tres tag. Luego le he pegado unas maderitas que tenía compradas también, creo. Pues creo, no sé si es en el bazar o en el telinidad. Yo esto ya no me acuerdo. Y luego el lomo he hecho un bolsillo. He hecho un bolsillito, he metido un tag. No le he metido con cuerda ni nada para que no me abultase mucho. Y así ha quedado pues muy chulo. ¿Veis? Ha quedado súper bien. Y la parte de detrás, pues nada, la misma foto que la portada. Y le he pegado unos cartelitos que me habían sobrado de la colección. Entonces, este también tiene tres páginas. Igual lo lleva a espina. Está pegado al álbum, a lo que es el lomo del álbum. Estos son súper fáciles de hacer. No hay que calentarse la cabeza con la espina ni con nada. Y además, quedan súper bien pegaditos a la estructura. En la parte de la contraportada, sí que he puesto aquí un bolsillito. ¿Veis? Lo he puesto con unos brats. Y he recortado unos que vienen de una hoja entera con tags. Y los he recortado pues para ponerlos aquí. Esto pues para escribir o poner fotografías. En la primera hoja, esto tiene para dos fotografías. Se abre y tiene para dos fotos. He hecho el álbum más o menos guiándome un poquito por la temática que llevaba. ¿Vale? Con cartelitos. Igual así en... Con dimensión. He utilizado mucho los brats así en color bronce que me gustan mucho. Y luego pues he pegado alguna hojita por algún lado. La parte de detrás. Esta sí que toda la parte de detrás lleva en bolsillos para poder poner muchas fotografías. ¿Vale? Entonces... Igual. Todo esto está en relieve. Este también. Y luego pues este por ejemplo para poner aquí fotos. ¿Veis? Voy a poner fotos. Y los tags. Aquí. La segunda hoja. He hecho una cascada de ocho... Para ocho fotos. ¿Vale? Estas son unas fotografías que venían también en la colección. Y he aprovechado el tamaño para hacer la cascada. ¿Veis? Tiene para ocho fotografías. Un cierre con imán. Y luego pues aquí pues... Estos son recortes que venían en la parte de detrás de la portada. Los he ido colocando por todo el álbum. La parte de detrás. Igual lleva bolsillos para poder poner fotos. Con dos tarjetones. Todo esto de aquí por ejemplo son recortes que llevaba la colección. Que luego los he ido pegando por las páginas. Igual los tags aquí. Este de aquí... ¿Veis? Esta fotografía también está pegada. Encima de los papeles. Y luego la última. Esta sí que tiene un desplegable. Así que voy a poner aquí también decoración. Este desplegable se abre hacia la derecha. Y aquí tiene un bolsito igual que la parte de delante. Adornado con los brats. Para poner pues un tarjetón. Dos tarjetones. Lo que queráis. Porque aquí caben. Y aquí he puesto los tags. Papeles me han sobrado. O sea que tarjetones de estos para fotografías. Depende de las fotografías que vayamos a meter. Pues se pueden hacer más o menos. Y en la parte central lleva unas pestañas para poner unas fotografías. Y aquí pues otra. ¿Vale? Este es la tercera página. Y la parte de detrás lo mismo. ¿Veis? Para poner fotografías en un bolsillito. Y todo esto puesto en 3D. Y la última. Que es la parte de atrás del álbum. Pues he puesto otro bolsillito. Con todas las cositas que me había recortado. Y he metido otros dos tags aquí. Y luego pues todo esto colocado en dimensión. Luego ya sabéis que esto se puede decorar de la manera que vosotros queráis. ¿Vale? Yo lo he hecho así. Por si queréis tener una idea. Pero bueno. Es un... No le he hecho cierre porque cierra muy bien. Se queda muy bien cerradito. Como veis queda fenomenal por la parte de... Visto así desde arriba. Es un álbum muy sencillo de hacer. Es una colección muy bonita. Y nada. Pues pronto subiré el tutorial al canal. Para que lo tengáis. Y para que lo podáis hacer. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pues así que si os ha gustado. Nada. Darle like. Suscribiros a mi canal. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.